El Chilo de Chilo de Chilo de Chilo Y antes por lo menos nos comíamos un huevito con frijoles Hoy en día preferimos puros frijolitos, chilito y tortilla Pero bueno, con la alza de los huevos ya se pretende hacer una tercera película de huevos Espérate, espérate, espérate del verbo operar Carnalitos, vamos a hacer la tercera película de huevos, órale Y la vamos a hacer aquí en Guadalajara y estamos buscando animadores para chambear ¿Qué le vamos a hacer? Hoy los huevos ya no son tan buenos y se han pasado de tostados. Pues salud entonces por nuestra lealtad y porque somos muy machos. Eso, compadre, salud. ¡Salud, compadre! Bonito brinda usted, compadre. Eso. Oiga, compadre. Déjame, compadre. De pura casualidad. Hoy en la noche. No tendría que ir al granero, compadre. Sí, sí. Yo creo que sí. Ah, pues no sé. Ahí nos vemos. Ahí no nos vemos, pues. A un poquito más de tres meses que una administración nueva a nivel nacional nos gobierne, ya entró la gripe aviar, lo que causó el aumento del huevo. Ajá. Pero este nuevo gobernante ya aprendió inglés para de esta manera pedir a Estados Unidos no se esporte huevos de gallinas gringas. El día de hoy tenemos en el paredón al candidato de los huevos primitivos, a Quique, que pena niecto. ¿Por qué no sabe hablar inglés? No, claro que sé. Ya tomé unas clases con el teacher huevodórica. Ya sé decir cosas. Fíjate, fíjate. Ya sé decir, este... Yes, Mr. Salinas. ¿Eh? O... The... The fault is of the bread. Eh... O... My uncle is guilty. Sorry. My uncle is not guilty. Te compré a new car gul. ¿Eh? Que obas. No, 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 no